Le vas a dar al que sigue. ¿Quién sigue? ¿Quién es débil? El dragón, ¿verdad? Ah, pero toca la batalla exclusiva de X aquí. ¿Estás listo? ¡Esa luz bien coolera! ¿Cómo se ve? ¡Eso es tan divertido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre! ¡Chinga! ¡Madre qué pedo con esta cosa! ¡A puta le vi! ¡Carnel! ¡A puta le vi! ¡Gracias! 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 Y esa fue su batalla exclusiva ¡Ja, ja, ja! Finch stage bien cortito, ¿no? Pero así lo vamos a dejar